Arqueología, comunidades y territorio fueron las temáticas abordadas durante el Congreso Colombiano de Arqueología 2024 que tuvo lugar en la Universidad de Magdalena. Que realmente esto que nosotros llamamos construir una comunidad académica trascienda las universidades y creo que la Universidad Magdalena sigue apostándole con estas dinámicas a la construcción de una ciencia mucho más inclusiva. Expertos de talla nacional e internacional participaron de este evento bienal cuya agenda incluyó conferencias magistrales, simposios temáticos, componencias y talleres académicos donde se disertaron aspectos importantes como el papel de la arqueología y su relación con las comunidades locales y los territorios. Es una experiencia muy rica de intercambio de conocimiento con otras personas que tienen una perspectiva distinta en Colombia, la relación con las comunidades, con los indígenas. Es muy importante en el desarrollo de la investigación arqueológica. Estamos destruyendo recursos y nosotros creyendo que estamos haciendo algo que les sirve, posiblemente lo que estamos haciendo es alterar toda una dinámica equilibrada que no se debe alterar. Entonces los arqueólogos tienen que entender para qué realmente hacen arqueología y hacen patrimonio, que eso sea de utilidad para la población que ocupa ese territorio. Abrir las puertas a las comunidades de todo el país en esta edición del Congreso ha marcado un hito. Desde Unimagdalena se sigue apostando a estas dinámicas de construcción de una ciencia más inclusiva y que involucre aún más a la antropología y la arqueología. Estos eventos nos permiten un poco ampliar el espectro y tener la posibilidad de escuchar directamente con profesionales que son muy reconocidos ya en el exterior y que en muchos casos son referentes que nosotros solemos leer, solemos citar. Estos espacios abren la posibilidad para que entendamos que hay una diversidad en las formas de abordar las problemáticas arqueológicas del país nos ayudan a entender un poco más las distintas dinámicas de los distintos pueblos que vivieron antiguamente acá en Colombia.